Y serás salvo tú y toda tu casa Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Y toda tu casa, y toda tu casa, y toda tu casa Dios en gloria mi casa cantará No sé cómo, no sé cuándo Pero es un acto de fe Es un acto de fe Y serás salvo Toda mi casa Mis hermanos Mis padres Mis hijos A buenos Sobrinos Mis hijos Todos Se conocerán Y se rendirán Y declararán Que tú eres Señor Que tú eres Señor Y le dio un nombre que sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble Toda rodilla Toda rodilla Y toda lengua le confiese Y toda lengua le confiese Que Él es el Señor Que Él es el Señor Dios de gloria Mi casa cantará Díselo una última vez Tú eres Santo Santo Toda mi casa declara tú Y rendidos a tus pies Y rendidos a tus pies Vendrán a ti Y rendidos a tus pies Dios hermoso Mi casa cantará Cantará Solo tú eres Santo 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 Toda mi casa declara tú Poder Tómate este tiempo Para orar por tu casa No estamos llenando Ningún hueco acá No necesitamos hacer No necesitamos manipular Tómate este momento Para orar por tu familia Ora por tu esposo Ora por tu esposa Ora por las personas Que todavía no le conocen Dentro de tu casa Ora por tus hijos Que vengan a conocerle Levanta una oración Delante de él No te quedes callado No es un momento Para pensar en otras cosas Es un momento Para buscar De su misericordia Estamos usando Las canciones Como un vehículo Como una forma Que es tu corazón Delante de él Es lo que importa ahora Hacelo iglesia Hacelo Levanta un incienso Un incienso Un incienso Va subiendo Va subiendo ante el trono Va subiendo ante el trono Dios de amor Dios de verdad De misericordia y favor Levanta un incienso Nuestra casa Delante de ti Delante de ti Te presentamos Yo te presento A mis hermanos A mis sobrinos A mis primos Que tengas misericordia de ellos Y les alcanzas Y les alcanzas Gracias Dios por tu palabra Gracias Señor Por tu amor Sobre nuestras vidas Gracias porque estamos Bendiciendo a nuestra familia Que es el legado Que tú nos permites Dejar En favor de la sociedad Señor Sabemos que Cuando nosotros partamos Hay una promesa tuya De bendecir Señor A través de nuestras generaciones A tu creación Nos tomamos por la fe Como Pablo le enseñaba A los cristianos de Gálatas Nos tomamos por la fe De todas esas promesas Que le habías dado A tu siervo Abraham A quien llamaste Amigo tuyo Señor Y nosotros Jesucristo Salvador de nuestras almas Y Señor nuestro También hemos recibido En el Evangelio Que tú tienes Una profunda Amistad Con aquellos A los cuales tú Le has impartido Las verdades De las Sagradas Escrituras Las cuales hoy Predicamos Y pedimos Que ellas sean Como agua limpia En favor de la mente En favor de los corazones De los hoy aquí Reunidos Señor Padre mucha gente Cuando va llegando A tus pies No comprendes Somos como niños Cuando nacemos Estamos en un inconsciente Pero sabemos que existimos Y cuestiones que han pasado En ese tiempo De nuestra gestación Marcan nuestras vidas Así de alguna manera Haciendo una comparación Tú haces un nuevo nacimiento En nuestro ser A través de tu palabra Y por medio De la presencia De tu Santo Espíritu En el lugar Donde se invoca El nombre de Jesús Y nos despiertas A vida nueva Señor Nos transformas Desde nuestro interior Y comenzamos a anhelar Como el niño desea Los senos de su madre Tu bendita palabra Y ella comienza A alimentar Nuestras decisiones Nuestras emociones Nuestro intelecto Y toda nuestra conducta Va siendo transformada Yo te pido Amado Dios Que utilices Todo lo que estamos haciendo En este culto A tu nombre Que utilices Las canciones Que utilices El momento Donde vamos A bendecir La vida De Fernanda Señor Vamos a consagrarte Esta señorita Que va a ser presentada Delante de la congregación Como una mujer Como una mujer joven Y que ella sea Como un ejemplo espiritual Para Para todo lo que anhelamos En medio de esta casa De que lanzamos Nuestros hijos Como flechas Hacia un propósito Que en verdad De paz A sus corazones Y sea de bendición A sus generaciones Oramos señor Por nuestra nación Oramos por los que están En autoridad Tu palabra nos enseña A pedir por los que están En eminencia Para que podamos vivir Quieta y sosegadamente Oramos señor Para que tu santo espíritu Tú que eres soberano En los cielos Y en la tierra Tu palabra nos enseña Que tú pones Y quitas Las autoridades Y que en un momento Dado Siro aunque no creía Fue tocado señor Por tu beneplácito En favor de Israel Para que no solamente Permita Ordene que las murallas Caídas de Jerusalén Que de alguna manera Representamos hoy Tu iglesia Un vallado de protección Sean reedificados Sino que también Proveyó los materiales Para que aquello Sea Se ha reconstruido Señor Por eso hoy te pedimos Por los que están En autoridad Para que señor No se promulgue Ninguna ley Que vaya en contra En contra de la vida No se promulgue Ninguna ley Que sea señor Un obstáculo Para la predicación Del evangelio Aunque sabemos Que aunque el hombre Quiera cerrar las puertas Señor Si tú dices Se abre Se abre señor Y nosotros confiamos Que aunque se desate Persecución Como nunca hubo Sobre la faz De tu creación Tu iglesia no va a callar Porque si nosotros Callásemos Las piedras hablarían señor Y tu palabra promete Que ni las puertas Del Hades Prevalecerían En relación al poder Que desataste en favor De tu iglesia Y hoy por eso Como iglesia tuya Como labios redimidos Delante de tu trono Pedimos misericordia Sobre nuestra nación Y te pedimos Que manifiestes Ese tu favor Tocando las autoridades Están caminando señor Tu imagen Estoy desnudo Estoy desnudo delante tuyo Gracias por darme De la oscuridad Yo quiero ser Que usas Que usas lo necio Que usas lo necio Que usas lo que no es Para mostrar tu grandeza Tu gloria Tu poder Tu gracia Y misericordia Para que nadie Están aquí en el auditorio Como ordenaste a tu profeta Para que dijese Que venga tu espíritu Y haga de esos huesos secos Un ejército Salvación Hablo señor Salvación Hablo señor Salvación Sobre tus hijos Sobre tus hijas Sobre aquellos Que por tu gracia Han sido llamados A vida eterna En el nombre de Jesús Amén Amén Quiero invitarte A que le des un aplauso Al señor Amén Aleluya 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 Pueden tomar Su asiento Gente linda Y bueno Ahora quiero pedirle A Fernanda Que pasen Si quieren pasar También Alejandra Y Raúl ¿Verdad? Aleluya Vamos a dar un aplauso A esta señorita Pasen por favor Yo te bendiga Bienvenidos Es un acto corto Sencillo Pero muy poderoso Voy a empezar Con la voz De tu padre Tu padre eterno Porque los vínculos Terrenales Son una figura De lo que tenemos Con Dios Dios dice Que por medio De lo creado Podemos entender También Las líneas De su sabiduría Por eso Cuando Jesús Le enseñó A orar A sus discípulos Él pudo haber dicho Él pudo haber dicho Algunos de los atributos Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Soberano juez ¿Verdad? Santo, santo, santo Y así cuantos atributos Del infinito Dios Pero Él dijo Cuando oren Digan Papá Vínculos Por eso te voy a hablar Primero la voz De tu padre Porque seguramente Biológicamente Ya hace tiempo Tu cuerpo Ha sido transformado Para que pueda venir Gente de tu vientre Que te llame Mamá ¿Verdad? Viene el ciclo De la mujer ¿Y qué quiere decir? Como la flor Que va Floreciendo ¿Sí? Y es hermoso Pero esos cambios Implican Responsabilidad ¿Sí? Porque lo que estás Haciendo hoy aquí Va a afectar a gente Que va a venir De tu vientre Que las vas a encontrar Allá Y lo que vas Sembrando aquí Va a ser Alimento dulce O amargo Por eso Aunque este acto Es corto Es sencillo Es muy importante Para tu corazón Fernando Y le pido al Espíritu Santo Que te haga comprender Lo que voy a hablar Te leo la palabra Hija de Dios Lo digo por el nombre De Jesús Voy a parar A frasear Voy a hacer la versión Pepe y Valera ¿Sí? Sin quitar de contexto Nada Pero te lo voy a decir De esta manera Dice Joven Señorita De parte de tu papá Porque en esta etapa De tu juventud De tu juventud Donde estás Sembrando todo aquello Que vas a ser Como mujer Más adelante Cuando dice el Señor En su palabra Tome placer Tu corazón No está diciendo Y lo voy a decir Con todas las letras ¿Sabes por qué? Porque te estoy hablando Con el amor de Dios No está diciendo La fornicación Si alguien te ama Si verdaderamente Alguien Te ama Te va a llevar Al altar Antes de la cama Es así Fernanda Llevar a la cama Cualquiera lo puede hacer Pero al altar Solamente lo hacen Los hombres Porque a un hombre Lo vas a poder Identificar Por su nivel De compromiso Dios está Comprometido Contigo Él tiene una línea Trazada para tus pies Para que seas bendecida Y seas prosperada En medio De tu obediencia Sobre esas líneas Tome placer Tu corazón El Señor No quiere que seas Amargadita El Señor Quiere que tengas Así Esa sonrisa Quiere tu padre Me imagino Que ellos también ¿Verdad? ¿Verdad que le queremos Ver feliz? Así es Nadie Va a querer Más tu felicidad Aunque alguna vez Se parecen anticuados ¿Verdad? Te aman Oílos Ya tienen transitado Un trayecto Por el cual vos Recién vas a empezar A andar Oílos Te conviene Continúo leyendo Entonces dice La palabra De Dios Que sobre todas Las cosas Que vos vas haciendo Acá La versión Reina Valera Dice Dios te juzgará Pero ¿Sabes cómo Nosotros lo tenemos Que tomar en Jesús? Jesús es nuestra justicia Dios te prosperará Porque tenés que tener Una vida justa Tenés que tomar placer En las cuestiones Que Dios te dice Esto te conviene Tenés que tomar Alegría Donde Jesús se reiría Tenés que llorar Porque también Se madura Se crece Te haces mujer En medio de las lágrimas Antes de orar Sobre tu vida Voy a adelantar Un poquitito Lo que es la predica De hoy Dice a la mujer Esto no es un masoquismo Esto no es que Un hombre violento Y te hace sufrir Vos tenés que quedarte Con él No, no, no Porque el hombre Tiene que tratar A la mujer Como un vaso delicado Pero dice mujer Con dolor Darás salud Caminar en las líneas De la bendición Que Dios tiene Para tu vida No va a ser fácil Muchas amigas Tal vez no te van a comprender Van a hacer burlas Pero vos Vos Fernanda Tenés que saber Cuál es tu vereda Para que no te empujen Ni te seduzcan A salir de ella Porque es en la En la bendición de Dios Donde vas a encontrar Esos días Que están allá por delante Porque no vas a ser Siempre jovencita Esos días que están Por delante Tu corazón va a tener Algo que tanto Le falta a la sociedad Se van a sentir contentos Plenos Satisfechos Con lo que han hecho Amén Pueden orar Pueden poner su mano Sobre ella Padre amado Tu palabra dice Que nuestros hijos Son como flechas Y para lanzar Una flecha Se necesita un arco Y para sostenerlo Y tensarlo Se necesita la diestra Y la izquierda He aquí un hombre Y una mujer Que pone en su mano Sobre Fernanda Señor Y yo como tu siervo Padre Pongo también Mi mano sobre ella Bendiciendo Todo lo que ella Es para ti Señor Te pedimos Que le llenes De salud Salud intelectual Salud emocional Salud física Señor Bendecimos Bendecimos Su vientre Padre Bendecimos Al hombre Que será Su marido Donde quiera Que esté Esta bendición La de esta hora Recaiga sobre él Guárdalo Como hoy decimos Que Fernanda Es guardada Por ti Señor Pedimos Sobre ella Sabiduría Inteligencia Que prosperes Todo lo que su mano Toque Señor Y cada paso Que ella da En obediencia A tu palabra Cada día La haga más bella Más mujer Para ti Señor Hoy la bendecimos Y la lanzamos En su propósito Ser luz Y sal Para las naciones Ser prosperidad De luz De bendición En medio De nuestra sociedad Ser como un árbol Que da fruto Dulce Para tu gloria Padre Hablamos tu bien Sobre esta Joven mujer Lo hacemos En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Cantamos esta canción Quiero pedirle Que pueda andar Acompañar con las palmas Aleluya No se bajen todavía Escucha Aquel Que la buena obra empezó Será fiel En completarla Aleluya Eres fiel En completarla El que la comenzó Será fiel En completarla Amén 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 Gloria a Dios Gracias Aleluya hermanos A mí me emociona mucho Poder compartir este momento Con las familias De nuestra iglesia Porque soy papá De dos preciosas niñas Bueno la verdad Que ya están grandes Mis hijas La mayor tiene 21 La más chiquita Tiene 12 Pero tiene mentalidad De 30 por ahí La más grande La adelantó Todo Y todo lo que están expuestos También a través De las redes sociales Es fundamental Que nosotros Marquemos así El corazón De nuestros hijos Ni yo Que estoy aquí parado Ni Fernanda Ni sus padres Ni ustedes Nadie puede medir Lo que implica Este momento Este acto espiritual De hablar el bien El favor de Dios Lastimosamente No tenemos la costumbre De hacer con los varones Es algo que tendríamos Que tratar De trabajar Y de hacerlo Y tal vez Cuando el varón Tenga su primera Ejaculación Hablarlo Y ponerlo acá En el altar Porque su cuerpo Está diciendo Mira Estás Estás madurando De tal manera Que tu cuerpo dice Podés ser papá Es poca cosa Gente Es hermoso Estamos tan contaminados Nada más Y digo nada más Entre comillas Estamos tan contaminados Si que Por toda la pornografía Por toda la inmoralidad Por toda la inconsistencia Que decimos Con nuestros labios Pero vivimos Desde nuestros corazones Porque tal vez No todos son infieles A su esposa Por temor A lo que pueda Haber como consecuencia De que se enojen Los hijos De que nos divorciemos Y todo eso Pero son infieles En su corazón Hay pornografía Hay tanta suciedad Hay cortejos Desordenados Se ve más amable Afuera En el trabajo En la oficina Que en casa Con la esposa Está todo Tan contaminado Entonces cuando El varoncito Alcanza esa edad De 12, 13 años Y él tiene su primera Ejaculación Y es una sensación Es una sensación Muy fuerte Diseñada por Dios Y como estamos Contaminados No los preparamos A ellos Para lo que se vio Porque esa sensación Tan linda Cuando una En eso que se está Comenzando a madurar Su cuerpo Cuando una eso Con su mujer En el vínculo Del pacto Van a venir Hijo Va a venir Descendencia Hermanos Uno de los errores De Europa Fue Secularizar La iglesia Cuando llegó Secularizar Tratar de acomodar El mensaje Para que no choque Afuera No tenemos Nada más Poderoso No tenemos Nada que pueda Hacer Que te pueda Llevar a más Plenitud No tenemos Nada mejor No tenemos Otra opción Mejor Que la bendita Infalible Eterna Y poderosa Palabra de Dios Es en ella En la cual Tenemos que Nosotros Guiar Los corazones De nuestros hijos Les ruego Al Señor Que lo entiendan ¿Saben qué es Entendimiento? Te dice la cajetilla De cigarrillo Te va a enfermar No podemos decir Que la gente No entiende Porque te avisa Te va a enfermar Fumar es Neceda Está entendiendo Yo estoy hablando De un entendimiento Sabio Un bien Comprendido Y aplicado Quiten la contaminación De su cama Gente Que están dañando Están dañando A sus hijos Miran lo que Miran lo que Está pasando En nuestra sociedad Incluyen En clubes Donde hay gente Con poder adquisitivo En esos clubes No se entra gratis Hermanos Donde hay gente Que tiene La capacidad De ponerle En buenas instituciones Educativas A sus hijos Esa gente No es que no sabe Leer y escribir Hermanos Y así pudiésemos Estar dando Digo Aristas De aquellas cuestiones Que creemos Que con ellas Vamos a ser felices Condición social Preparación intelectual Y todo eso Que es lo único Que intentamos Muchas veces Darle a nuestros hijos Y nos olvidamos De aquello que es Como el agua Para los peces Como la tierra Para las plantas Como la vida Que anhela Tu corazón Ser humano Hombre y mujer Que es la palabra Dejemos de vivir Engañados Dejemos de tener Fe fingida Y tal vez Yo estoy hablando Así para Para que te empoderes Como está tan de moda Esa palabra Y levántese Esa bandera De reconciliación Con Dios Que no hay poder mayor Que estar reconciliado Con Dios Porque seguramente Entre semanas Ya venís Y con este frío Otra vez a la iglesia Quiere decir Que algo está buscando El Señor ¿Verdad? O está pasando Por un gran problema O solo he invitado De Fernanda ¿Verdad? La gente no se quiere A ir a la iglesia Hermano Porque cree Que le va bien ¿Qué ve el pez? Cuando en el río Muerde el anzuelo ¿Qué ve? El hierro Que le va a prender Su vida A la muerte ¿Qué ve? Ve alimento Está encubierto Está encubierta El anzuelo La trampa Él ve comida Satanás Se disfraza Como sustento Para tu corazón O le servís a Dios O estás atrapado En esclavitud A Satanás Toda vida Que se sujeta En esclavitud Que su vida Se construye En el error Tiene un cimiento De mentira El hombre Que tiene que tener Muchas mujeres Para ser hombre Tenemos Pero encontramos Otra filosofía De vida Que dice El verdadero varón Es marido De una sola mujer Solamente a ese tipo De hombre Se le puede dar Una responsabilidad Dentro de la iglesia ¿Cuál escoges Morder? ¿Cuál escoges Como tu alimento? ¿Vos sabés Que estás viviendo? ¿Y mordiste El anzuelo De Satanás? ¿Por qué Él va a cambiar Su anzuelo? ¿Por qué Él cambiaría Digo Su carnada Placer Placer Poder ¿Para qué Cambiaría Si los peces Siguen mordiendo? Dios tiene vida Eterna Y vida En abundante Y eso no lo puede Conseguir la religión No está a mi alcance Dártelo ¿Saben por qué? No está Porque si no Yo te tocaría Nada más Y todo cambiaría En favor tuyo Yo tengo ese deseo Y lo predico Porque el deseo Me alcanzó a mi primero Pero es Dios El que te toca Ahora ¿Cómo está tu corazón En medio de este mensaje? ¿Cómo estás recibiendo El mensaje En tu corazón? ¿Querés seguir enganchado? Cuando oigas su voz No endurezcas Tu corazón Es una decisión personal No hay peor esclavitud Que aquella Cuando se abre la prisión Y el preso dice Me quedo aquí Porque esa gente Según Proverbios 8.36 Dice Aman La muerte Y fijémonos Lo que nos está pasando Alrededor hermano Estamos legislando Estamos haciendo Haciendo Digo Leyes De muerte Levantemos una ofrenda Si ustedes entienden Que más que vencedores Predica El evangelio Del Señor Jesucristo En este momento Vos sos un colaborador Si sos de la casa Yo creo que estás Más que enseñado Tenés que hacerlo Como dice ahí en el sobre Con una buena estimulación espiritual Con alegría A Dios le agrada Al dador alegre Con fe Lo que no procede de fe Dice Pablo en su carta A los romanos Te es pecado Si lo haces Porque el otro hace Nomás sin entender Dejá de hacer Vos no sos un loro Que repite Nomás Vos tenés que comprender Tenés que gozarte Tenés que vivirlo Si lo haces En esa actitud Ofrenda Sé parte Del sostenimiento De esta casa espiritual Padre oramos Para que nos sigas Sosteniendo Te damos gracias Te alabo Padre Te alabo Padre Tú has movido el corazón A lo largo De la historia De tu iglesia Y más que vencedores No ha sido la excepción Has puesto en el corazón De hombres y mujeres Que colaboren Con nosotros Hoy quiero darte gracias Aquí con mi hermano Lo anunció el pastor El domingo Por nuestra casa de retiro Señor Que nos estás dando Padre yo te pido Que ese lugar Sea lugar de salvación De restauración Ese lugar sea Un espacio Donde las personas Puedan encontrarse Contigo Tu diseño Tu buena voluntad Señor Y todo eso es realidad Por medio de tus siervos Y tus siervas Que han sido fieles Con esta parte De tu cuerpo Que es más que vencedores Yo te pido Padre como tu siervo Que los bendigas Que los prosperes En todo Y tengan salud Así como sus vidas Se van consagrando a ti Oramos Confiadamente En el nombre de Jesús Amén Aleluya Aleluya Si hay niños Pueden pasar con la profe Ya está la profe Levántame tu mano profe Pasen a su aula Los niños por favor Te amo Te amo Te adoro Te doy mis días Y el corazón Tú eres mi fuerte Por ti respiro Por ti es que vivo Amén 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 Gracias Efra Gracias varones Vierta está terminada A las 9 Tengo 29 minutos Es casi imposible Conociéndome Pero Espero que sí Gloria a Dios Por su vida hermanos Les quiero mucho Con una bendición Para la iglesia Vamos a darle un aplauso Al Señor En la vida De sus siervos Gracias padre Hermano Yo le quiero pedir Mucha gente Oran por los pastores Y está bien Porque eso es sabiduría También En el sentido De que lo que nosotros Predicamos acá Te puede hacer daño Hermanos Si no se sujeta A la palabra de Dios Hay discursos Que corrompen a la gente Y voy a dar un ejemplo Que es por todos conocidos El discurso Tan elocuente Y tan fervoroso De Hitler Por ejemplo No pasó un siglo Aquello No pasó aún Un siglo Aquello Y mató 60 millones De personas Y va a venir un discurso Y la gente Se va a amontonar Detrás de ese discurso Porque le va a gustar oír Dice la palabra de Dios Del inispo Que va a separar El corazón De la gente De Dios Tienen que orar hermanos Porque nosotros Somos seres humanos Si los pastores Pero tienen que orar Por todos estos servidores Que están aquí Por todos Los que están en multimedia Hay mucho trabajo En las redes sociales Ustedes ven El desarrollo De toda la diagramación De lo que es Conocer todo Todo lo que es Elaborar el contenido Para las redes sociales Y se envía Y llega gente En San Antonio A través de las redes sociales En la iglesia de San Antonio Le llama gente De Centroamérica Que ve Para pedir oración De mil cosas Y así En las iglesias hijas En la iglesia central Tenemos experiencia Que hay gente Que nos sigue En las predicaciones En España En la Argentina En distintos lugares Del continente De verdad Donde se habla La lengua española Y Y es un gran privilegio Que puedas comprender De que formas parte De todo este equipo Hermoso Que por la gracia De Dios Tenemos aquí En más que vencedores Y sos parte Lo haces Efectivamente A través de tus aportes Y también a través De tus oraciones Para que seamos Sostenidos Para que Para que no solamente Seamos gente Que hablamos El ideal del cielo Sino que Haya unción En medio de nuestra predicación Porque vivimos Ese ideal bíblico Prosperamos En ese ideal bíblico Avanzamos Crecemos No desarrollamos Como dice Pablo Sigo avanzando Hacia el propósito Hacia el supremo Llamamiento Y es muy hermoso Entender Cuando somos llamados Por Dios Hay algo que Ineludiblemente Y comienzo ya A meterme en la predicación Ineludiblemente Estás llamada Y vuelvo a decir El género Llamada Mujer Hay algo que está ahí Desde el génesis Es inevitable A no ser por algún factor Verdad de la vida Que pueda truncar eso Pero como mujer Estás llamada A que alguien te diga Mamá Uy hermanos Las cosas que el mundo Ha comenzado A predicar Las cosas Que el sistema Que se revela Que se opone Que es adversario Al diseño De Dios Que ha comenzado A enseñar Vistiéndose De amor Para convertir Tu llamamiento Mujer En un genocidio En el homicidio Más cobarde Que puede existir En relación A las personas Que inocentemente Están ahí En el vientre Porque nadie Pide venir Y así podemos ver Que se está desarrollando Toda forma De maldad Porque Pablo Lo anunciaba En la carta A los romanos Diciendo El hombre Será inventores De males Aunque el principio Espiritual Sigue vigente Desde el génesis ¿Cuál es el principio Espiritual? O estás con Dios O estás con la oscuridad Y cuando Israel Era sacada De la esclavitud Me refiero Al pueblo judío Y era llevado En adoración A Dios En un proceso De desierto Hasta estar Estamos hablando Todo el proceso De la vida Del ser humano Porque todos Vamos a pasar En algún momento Dado por pruebas Que se parecen A un desierto Donde no tenés Nada que beber Donde no tenés Nada que comer Pero sabes A dónde estás yendo Si estás pasando Un desierto Y no sabes A dónde estás yendo Estás en una religión ¿Y cómo sé Dónde estoy yendo? Mi hijo Mi hija Te estás yendo Al cielo La tierra prometida No es un lugar físico Es tu corazón Abrazado a lo eterno Que hace del lugar Donde vos estás Físicamente Un lugar alumbrado Porque vos y yo Somos la luz Y la sal De esta tierra Y comenzamos A entrar En el diseño divino Y aunque se levanten Cientos de predicaciones Que hasta parecen Sabias Porque se visten Con ropa de ciencia Con ropa de diputados De senadores Con ropa de autoridad Pero sabemos Que la Biblia Dice muy claramente El mundo está Bajo el maligno Y aunque es vos En una falsa ciencia Nosotros estamos Vestidos de luz Y no tenemos Por qué temer Sino que todo lo contrario Tenemos mucho 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 Que hablar Yo por lo menos En un contexto Dado así De mi vida Comprendí Que lo que comprendí Que no era yo Precisamente Un embarazo Planificado Suena más duro Cuando se dice Un embarazo No deseado Ahí se abren Varias aristas ¿Verdad? Que de repente Una de esas aristas Pueden implicar Un crimen Sí, me refiero A la arista De la violación Y hay un crimen Y para tratar De corregir Ese crimen En vez de encarcelarle Al violador Se continúa Con otro crimen Un homicidio Ningún mal Será corregido Con otro mal No esperen Ningún bien espiritual Sobre líneas Que la palabra De Dios dice No lo practicarás No va a suceder No es mala onda No va A suceder Entonces ¿Qué es lo que yo Entendí en un momento Dado? Mi hermano Estaba aún Mamando Cuando yo Fui concebido O sea Papá atropelló Hermano Nos llevamos Un poquito Más de Nueve meses Con un hermano Mayor que tengo Categóricamente Mamá No tenía planeado Que haya un bebé Otra vez En su vientre Pero quiero invitarte A que días conmigo Toda vida Tiene un plan Que viene Que viene del cielo Es así El salmista dice En pecado Me concibió mi madre No estoy diciendo Que sea pecado Lo de mi papá Hay muchas interpretaciones Pero yo Quiero tomar Esta Había un plan Para David Lo voy a resumir De esta manera Cuando Jesús Caminaba Por las calles De Jerusalén Y el ciego Bartimeo Se levantaba Cuando escuchó Que él pasaba Por ahí Le decía Jesús Hijo de David Aunque David Había escrito Siglos antes En pecado Fui concebido Pero Dios Tenía un plan Para mí Es muy importante Poder comprender esto Porque yo necesito La cobertura Del amor de Dios Sobre mi corazón Para no llamar A lo bueno Malo Y a lo malo Bueno ¿A qué me refiero? Vuelvo a introducirles En aspectos de mi vida De mi historia En medio de mi error Yo fui un hombre Muy, muy, muy Repulsivo hermano Algunas veces Trato de utilizar Términos así Que no sean ofensivos Pero que grafiquen Realmente Lo que yo era Apartado de Dios Te lo resumo De esta manera No quiero un hombre Como yo era Antes Para ninguna De mis dos hijas Así nomás te lo digo Lloraría Si una de ellas Te llegase a abrazar A un hombre Igual A lo que yo fui En ese contexto Mi mujer La que hoy es mi esposa No estábamos casados aún Quedó embarazada de mí Y Hermanos Las estupideces La oscuridad El egoísmo El orgullo La bajeza de pecado Que había atrapado Mi corazón El Señor El Señor me mostró Y te lo resumo De esta manera Que si ella Me hubiese contado En ese momento Yo le hubiese dicho Cosas muy hirientes Que voy a hacer Un paralelismo Con la palabra de Dios Para que puedas entender Que toda vida Tiene un plan divino Oye Es mi princesa Es mi clon O sea Gaby sería más o menos Como Pepi con peluca Y sin barba Es hermosa Mírenme Es hermosa Ella así Pareciera a mí Soy capaz De cualquier cosa Por ella Pero en mí estaba La capacidad De matarla Pero por amor a ella Yo no puedo decir No Yo que la amaba A tu mamá O No Yo tenía planes De casarme con ella ¿Saben por qué? No lo puedo hacer Queriendo cubrir Su corazón De que No fue buscada De que no fue deseada De que no fue Un embarazo Planificado ¿Saben por qué No le puedo decir eso? Porque la Biblia Llama a esa relación Fornicación Por eso no lo puedo hacer Simplemente por eso Y yo no le voy a amar Más a Gaby De lo que le ama a Dios He entendido El amor de Dios Para mi vida Su perdón Y eso es lo que Intento darle Aunque a ella Le haga correr Lágrimas Por su cara Y el dolor De entender De que Papá y mamá No estaban Esperándola Cuando se sucede eso Miles de cosas Pasan por la mente Pero en esos momentos De confusión De la mente Nosotros tenemos Que entender De que Dios Tiene un plan De mostrar Su gracia Su regalo Inmerecido En la vida De los seres humanos Y un ejemplo Y un ejemplo de eso Es lo que prediqué También el miércoles Pasado Donde habíamos abierto El evangelio de Juan En el capítulo 9 Y había un hombre Que había nacido Ciego Y en medio De la incertidumbre ¿Por qué Lo que éste Nació ciego? Pecó él Pecaron sus padres ¿Y qué dijo Jesús? Recuerdan los que estuvieron El miércoles pasado Para que las obras De Dios Se hagan notorias En él No, ni lo uno Ni lo otro Esto es para la gloria De Dios Y yo voy abrazando Así el mensaje Voy abrazando El amor de Dios Me dejo abrazar Por ese amor Y eso es lo que pongo Sobre el corazón De mis hijos Aunque papá y mamá No te buscaron Créeme que sos Un plan De Dios Gaby Vicente O Pepi Pone tu nombre También a él Porque hay un plan Para toda vida Cuando hay embarazos Que no han sido Planificados en la vida De la gente Comienzan a suceder Cuestiones en la mente Del hombre Por ejemplo Infidelidad ¿Dónde yo sé Que es mío? O cuestiones ¿Verdad? Deseos de querer escapar ¿Ahora qué va a ser De mi estudio? ¿Verdad? Nosotros estuvimos En una predicación Yo le acompañé En una de las tantas Predicaciones Que el pastor Emilio Hizo en el interior Del país Hermanos Ustedes no saben Era anónimo Pero no saben La cantidad de abortos Que nos confesaban Señoritas de 14 15 años En la ciudad De Coronel Oviedo Algunas tenían Ya más De un aborto Sus padres No sabían Lo que estaba pasando Con ellos ¿Cómo voy a escapar De esto? ¿Qué yo le puedo Ofrecer? Esta criatura Va a sufrir Hasta se puede Llegar a pensar En la muerte De verdad Y sabemos Que sucede así ¿Conviene Que este niño Nazca? Recuerdo Justo ahora Antes de venir Aquí estaba En casa Y estaba La persona Que es una amiga De la juventud De Luzma De mi esposa Luzmarina Y que estaban Sentadas En la vereda Del lugar Donde Donde se Se hacen Esos abortos Estamos hablando De 21 años atrás Y ella Le dijo Luzma Dejálen a vivir A esta criatura ¿Dónde sabes Si ella no te va A hacer muy feliz Después? Dios mío Hermanos Gaby No es perfecta Pero que delicia Es Que esté con nosotros Cuando yo estaba Privado de mi libertad Luzmarina No me había dicho Que estaba embarazada Yo Vos me decías Compromiso Y yo como un mandraca Así Tiraba así un humo Y desaparecía Muy poco hombre ¿Qué es lo que somos? Me preguntaba A mí Luzma ¿Verdad? Con Gaby Ya en la panza Yo le dije ¿Qué es lo que yo Te puedo ofrecer? Estaba privado Mi libertad Puedo estar hasta 15 años aquí Busca a alguien Que te haga feliz Pero a mí No me importaba Su felicidad La forma que vas A escapar Del error Del pecado Es por medio De la verdad Yo lo que yo no quería Era que me marquen La línea del compromiso Y ella se fue Y en una predicación Ella no me había contado Trató de hacer Lo que yo le dije En una predicación Yo hacía memoria Como lo hago hoy De ese evento Y Iba yo a contar Así De otra manera La anécdota ¿Verdad? Pero sentí que El Espíritu Santo Me dijo Si ella En ese momento Te decía Que estaba embarazada ¿Vos las ibas a empujar Para que Gaby Hoy no exista? Fue tan real Hermano No lo pude hablar Me impactó Me cambió El esquema De mi predicación Y al terminar Ese día El Señor Me confirmaba De que verdaderamente Fue su voz Porque pasaba Un varón Y comenzaba a llorar Yo ya entendía Porque lloraba 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 Ya nada Se puede hacer Pero hay un perdón Ganado en el cielo ¿Saben? Cuando yo les comencé A dictar Todas estas cuestiones Que se pasan En la mente De la gente Cuando viene Un embarazo No planificado Es la historia De María ¿Qué pensó José? Dejarla Porque él Él no la quería infamar Pero hermanos No tuvieron Relaciones sexuales María Estaba embarazada ¿Qué iba a hacer José? No era su hijo Pensaba dejarla En secreto Para que ella No sea castigada Él habrá pensado Seguramente Pienso yo ¿Verdad? Habrá dicho Habrá sido abusada Habrá sido violada Pero es tan grande También la ofensa ¿Cómo yo voy a abrazar A este hijo Que no es mío Está en su vientre Y la iba a tomar Como esposa Pero él la La iba a dejar después Ellos iban a tener Que escapar Porque iba a querer ser Asesinado por Herodes ¿Saben la historia? Ella iba a pasar necesidad Y ahí va a pasar necesidad Como tantas mujeres Piensan ¿Qué le voy a ofrecer? Nació en un establo Entre animales Y va a sufrir ¿Cómo te vas a sentir Si vienen y te dicen Tu hijo A quien amás Va a ser golpeado Torturado Con una tortura Que es inimaginable Y al día siguiente Desnudo Lo vas a ver Clavado en un madero Y agonizando Delante de tus ojos Morirá No es fácil Pero lo que Dios dice Es esto Muy Favorecida Estoy leyendo El Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Cuando el Señor Por medio de su ángel Comienza a hablar Al corazón De esta mujer Que iba a tener Un embarazo No planificado Y él le dice Muy Favorecida Hermana Mujer de Dios Varón que estás criando Hombre que tenés mamá Que tenés hermanas Que querés abrazar A una mujer Como esposa No hay Mayor Favor De Dios En favor Tuyo Valga la redundancia No hay mayor favor Que el que seas Madre Muy favorecida Bendita Entre las mujeres No hay mayor Virtud Que la tuya Como se iba a desarrollar Esa bendición Esa gracia inmerecida Sobre la vida de María Siendo mamá Sabemos que se refiere A la persona De nuestro Salvador Pero se iba a dar En un contexto Donde Ustedes pueden comprender Perfectamente Que la maternidad Es el rol Es la función Es el atributo Más importante Que vas a tener En tu existencia Como mujer No vas a tener Oportunidad De cosa mayor Que el que te llame Mamá Entre paréntesis Para eso Necesitas un hombre Ahora Elegílo bien Te conviene José era un hombre justo Por eso No la denunció No va a ser fácil Estar en sus zapatos Como que embarazada María A los hombres De buen corazón Dios Dios les habla Aunque sean sueños Pero les habla Y les direccionan ¿Saben por qué? Porque los hombres justos Anhelan justicia Anhelan justicia Dios no te va a dejar En confusión Dios te va a abrir Camino Para que seas Todo lo que tenés que ser En favor de tu descendencia Pero eso seguramente Lo vamos a hablar Si Dios permite Después del tercer Domingo de junio ¿Verdad? Ustedes hermanas Son muy bendecidas Aquí en Paraguay Por lo menos Nada más y nada menos Que en el día De la independencia De la patria Estaba usted El día de la madre Pero el día del padre El tercer domingo de junio Así no Vaya puta Vamos a pedir Que se trasladen O sea Al lado de la batalla El día boquerón O después de la muerte De Mariscal López Que se yo ¿Verdad? El 2 de marzo O algo así Pero nada más Que el 14 El día de la patria El día de la independencia El 15 El día de la madre Fantástico Nace una historia Una historia nueva Con diseño divino Porque toda vida Tiene un plan De Dios Dios quiere que todos Prosegamos a la salvación A través del conocimiento De la verdad Pero la verdad Cuando impacta tu vida Se tiene que notar Hacemos énfasis En tu vida mamá Se tiene que notar Que sos una mamá cristiana Que sos verdaderamente Muy favorecida La salutación del ángel En el capítulo 1 Del Evangelio de Lucas En el versículo 30 Dice Hallaste gracia Delante de Dios Es un regalo Lo que está en tu vientre Será grande Versículo 32 Hijo del Altísimo Decí conmigo mujer Las que tienen hijos Y las que son aún solteras O todavía no han engendrado No importa acá Que seas mamá del alma O del corazón Si no puedes tener hijos Créeme que la naturaleza La mujer Vas a necesitar Volcarte como una madre Sobre alguien Es una necesidad Que está ahí Aunque tu vientre No pueda dar a luz Tu corazón Siempre mujer Para que te sientas plena Va a ser el de una mamá Y decía así Poniendo por la fe Tu mano sobre tu vientre Digo Mis hijos Serán llamados Hijos de Dios Es grande Lo que su padre Hará A través De mi Descendencia En el nombre de Jesús Amén Será llamado grande Saben Esto que Dios Hace por medio De nuestros hijos No va a conocer fin Su reino No tendrá fin Dice el versículo 33 Dios prometió a Abraham De qué manera Bendeciría a la familia De la tierra A través de su descendencia Que vendría uno Que viviría con justicia Aunque fue Un embarazo No planificado Por la mamá Toda vida Tiene un plan de Dios Y lo tenemos que creer Para vivirlo Mamá Mujer cristiana Sos una formadora Por naturaleza Paréntesis ¿Por quién te dejas formar? Por la peluquería Por la moda Por las amigas ¿Por quién te dejas formar? Porque vos mujer Sos una formadora Lo podemos ver Desde el inicio Algo que tu cuerpo Mismo lo dice Aunque te quieras enojar Con eso Tu cuerpo dice Sos una formadora El Salmo 139 Lo describe de esta manera De una forma poderosa En la cual te tienes Que regocijar Y vivirlo No va a haber Mayor llamado Que este Que el que seas Una formadora Salmo 139 Versículo 13 Dice Porque tú formaste O me formaste Formaste mis entrañas Me hiciste Dice la palabra De Dios ahí En el seno De mi madre Aunque no quieras Tu cuerpo está gestando Está formando Está desarrollando Lo hace a través De un cordón Que la ciencia Lo llamó Umbilical Pero cuando Es dada a luz El bebé Ese cordón Se suelta Pero nunca Se suelta Del alma Por eso que podemos Ver con tanta facilidad Que un hombre Cuando le agarra La locura Y comienza a excitarse Fuera de la casa Se va Esta puede ser Más amable Más generoso Con los hijos De aquella mujer Que con los propios Pero pase lo que pase La mujer Queda enlazada Con un cordón En relación En relación a la conversión De muchos cristianos Que tenían sus procesos Para mamá Y hago un poquito más De mi historia aquí Para compartirla con ustedes Para mi mamá Y para toda mamá Su hijo es bueno Se limpió la colita Se dio su pecho Le llamó por su nombre Un día mirándole Mamá La conversación Se fue desarrollando Con más palabras Con más términos Con más profundidad El cordón umbilical Cada vez Del alma Más fuerte Pero si no Predicamos a Jesús Los anhelos Más lindos Los deseos Más buenos Que puedes tener Van a ser arrastrados Por el pecado Porque todos Tenemos una naturaleza Caída Pecaminosa Y aunque estemos Privados de nuestra libertad Como me tocó a mí Para mamá Todos mis amigos Eran los que me llevaron Por el mal camino Todos fueron las malas yuntas Todos son culpables Menos Pepi Que estaba ahí Porque Porque para mamá Todos sus hijos Son buenos Tienen la capacidad De ver lo bueno En él En ella Porque mamá Es una formadora Mamá oró Años por mí Años Para la gente Ya era un caso Perdido Pero para mamá Yo era su hijo Hace falta Mujeres cristianas En medio De nuestra sociedad Porque no era suficiente Con que ella Me lleve solamente La comida Ustedes van a ver En Tacumbú Con el correr del tiempo Disculpenme hermanas Pero aún las esposas Abandonan el barco Y no las culpo Pero el cordón umbilical Del corazón De una madre No puede ser quebrantado Van a ver a esa viejita Váyanse un martes Un jueves Un sábado Un domingo Temprano Formando la fila Haga frío O haga calor Mamá está ahí Alzando unos bolsones Pesados con comida Porque tal vez No se puede comer Lo que se prepara Dentro de la penitenciaría Y no ¿Querés saber Cómo sostienen Cómo sostienen Esas bolsas Esas viejitas Que están ahí ¿Saben cómo sostienen? Lo sostienen Por el cordón umbilical De su corazón Por el amor Hacia sus hijos Esa es mamá No va a haber un rol mayor No va a haber un anhelo Una meta mayor a esta Que puedas anhelar Para tu vida mujer En serio te lo digo Es una formadera Formadora Digo bien De las emociones No solamente del cuerpo Sino del alma La mujer Es una expresión de Dios En favor de la humanidad Tomé esta porción Sin mirar el contexto Sino el principio El principio de ser Un consuelo para el alma Lo tomé Del libro del profeta Isaías En el capítulo 66 En la primera parte Del versículo 13 Donde dice Como uno A quien consuela Su madre Voy a leer otra vez Como uno A quien consuela Su madre Así Os consolaré Yo No dice como uno A quien consuela Su papá No dice como uno A quien consuela Su hermano O su marido O su cónyuge No, no, no O su hijo No Como uno A quien le está Dando consuelo Su madre Así Dios Habla Para que podamos entender Que Él Tiene deseo De consolar Nuestras almas Mujer Si vas a esperar Que el mundo cambie Para que seas mamá Estás perdiendo Una oportunidad Para ser un reflejo Del amor Del consuelo De Dios En medio de una sociedad Extraviada Europa se olvidó De tener hijos Las mujeres Amaron más La forma De su cuerpo Que el vínculo Precioso Que Dios Quería desarrollar En ellas A través del llamado Que tienen Por ser mujeres Y agoniza Culturalmente Hoy es un continente Que aunque toda Su prosperidad Y su tiempo De esplendor Está fundamentado En el cristianismo Hoy es un continente Destinado a ser musulmán ¿Por qué? Porque las mujeres musulmanas Tienen siete Seis hijos Y son naciones Muy poderosas Con armas nucleares Que ya comienzan A tener intendentes O alcaldes Como se le dice allá De ciudades Que no profesan El cristianismo ¿Saben por qué? Porque las mujeres Dejaron de amar El ser mamá La mujer La mamá cristiana Es una maestra Por naturaleza Le leo el pasaje Que está en el proverbio Uno Versículo ocho Al nueve Oye hijo mío La instrucción De tu padre No abandones La enseñanza De tu madre Porque guirnalda De gracia Son para tu cabeza Y collar Para tu cuello Hay gente Que quiere pagar Y compra Y no estoy en contra Tampoco voy a ser Pecaminoso De ese acto Compran oro Y se ponen Y se ponen Como un adorno Pero verdaderamente ¿Querés adornar La vida De tus hijos Mujer? Abrirle tu corazón Con el consejo Que Dios Trajo Sobre tu entendimiento Y vos hijo ¿Querés adornar Tu vida? ¿Querés tener Gracia? ¿Querés tener Apertura? ¿Querés entrar En un lugar Y resplandecer Como alguien Que viene con guirnaldas O con un collar En su cuello Escúchale a tu mamá Retené su consejo Continúa diciendo En la carta Que Pablo le escribe A Tito Diciendo en el capítulo 2 Versículo 3 Dice Así las ancianas Se refieren más Que a canas ¿Verdad? Porque No se refiere solamente A canas Espirituales Perdón Humanas Sino A una experiencia De vida A mujeres cristianas Maduras Las ancianas Deben ser reverentes En su conducta No calumniadoras Ni esclavas De mucho vino ¿Por qué? Porque son llamadas A enseñar Decí conmigo Lo bueno ¿Qué estás enseñando mamá? ¿Los buenos O tus placeres? ¿Qué estás enseñando? No hay anhelo Más grande Que puedas tener En tu vida Que el ser Una formadora Una maestra De lo bueno Continúo leyendo Que enseñen A las mujeres Más jóvenes Cómo amar Ustedes tienen que ser Una modelo Para Fernanda Cómo amar ¿Qué es amar? Como no hay modelos La gente ya no sabe Qué esperar Las chicas no saben Qué esperar De un varón Y el hombre no sabe Qué es lo que tiene que hacer Con una mujer Piensa que Le hace mujer Llevándole a la cama Pero es la peor desgracia Que le puede hacer Está contaminando El día De su luna de miel Están robándole El regalo De nuestro padre celestial Que es La noche de bodas Cuando se consuman Los votos En la unión física Esa unión física Se le parece Tanto a Dios Que tiene la capacidad De engendrar vida O sea que A través de ese acto Que el mundo Se ha encargado De contaminar Y llamarle libertad A un libertinaje Que lo único que trae Es muerte Enfermedades Homicidio Pero que el plan de Dios Era Que venga gente Que te llame mamá Que te llame papá Enseñen a las jóvenes Cómo amar a sus maridos Que enseñen Cómo deben amar A sus hijos A ser prudentes Puras Hacendosas en su hogar Amables Esta parte te va a costar Un poquitito hermana Decir un poco conmigo Que sea un acto espiritual Sujetas A mi marido Qué lindo Porque la parte sujeta Escuché parece más fuerte Y la verdad A mí me encantan Me encanta Digo Cuando ¿Para qué es esto? Vos haces preguntas ¿Y para qué? ¿Para qué te da gusto Hacer las preguntas? ¿Y para qué? ¿Sabes para qué? Tenés que ser Una buena Expositora Del amor del Señor Y eso implica Ser sujeta a tu marido Después vamos a hacer una charla Porque ya no nos da el tiempo Para hablar De lo que implica Verdad los roles En el matrimonio Pero es palabra de Dios ¿Y para qué lo tenés que vivir? Para que Dios Su palabra No sea Blasfemada ¿Qué quiere decir eso? Mira chule Para que no se hable mal De la Biblia No, no, no Cuando está diciendo su palabra No sea blasfemada ¿Qué quiere decir? Verdaderamente hay poder En la vida de esa mujer ¿Cómo esos hijos están así? ¿Saben qué? La mujer Según el proverbio Capítulo 31 Es una fuente De alabanza Así dice la palabra Que sus hijos La llaman Bienaventurada No hay como ella Dice que aún Su marido La alaba Es un poder Que tienen En favor de ustedes ¿Saben por qué? Porque la mujer Es una portadora De legado Repito Legado Dice el Salmo 127 He aquí herencia De Jehová Son los hijos Cosa de estima Y ahí viene la mujer El fruto De tu vientre Ustedes son Mujeres Las que están Encargadas De participar Como un puente De Dios Para dejar El legado De Dios A través De la descendencia Que Él Le va a permitir A través De sus vidas De mujer En favor De la sociedad En favor De la humanidad No podés Anhelar Porque no existe Un rol Mayor Las madres Son las que deciden Cómo será Nuestra nación En el futuro Algunas veces Me chocaban mucho Ahí las tatuas No sé si conocen Al iniciar Luca En la frontera Luca-Asunción La estatua De la residenta Me parecía Muy así Hacía una maldición El hombre caído El niño En harapos La mujer Con la mitad De su seno Afuera Con una bandera Toda destruida Pero hoy así Cuando estaba meditando También en la predicación Pensé que Que verdaderamente Hay una historia Ahí que tenemos Como nación Porque fueron las mujeres Las que Redificaron Lo que somos Hoy como pueblo Mujeres que En medio de la dificultad Dieron de sus joyas Para poder defender A la patria Mujeres que verdaderamente Su mayor adorno Era su corazón Y si La mayor parte De los hombres Murieron Es lo que Representa Al hombre caído Atrás Y la mujer Sosteniendo la bandera Vestida Toda rotosa Darapos Como consecuencia De la lucha Y el niño Tomado De la mano De mamá Y me gusta así Porque señala Mientras haya Una mamá Que tome Las manos De sus hijos Los hijos Van a mirar Hacia el futuro No hay peor Ceguera Que aquel Que no tiene Visión Mujer Sos una Formadora No podés Anhelar Mayor Mayor rol Mayor trabajo Que ese Te están Dando dinero Para que estés Fuera de tu casa Hermanos Hago un pequeño paréntesis Por supuesto Que si se necesita Tenés que dar Tenés que poner la olla Tenés que pagar la escuela No te estoy diciendo eso Pero si estás saliendo Solamente por dinero Y están creciendo Tus hijos Fuera de tu tutela Lo voy a decir Te están robando Nadie puede Pagarte Lo que vale Tu presencia En favor de tus hijos Nadie tiene Ese dinero O vos Mujer Le pondrías Un precio Un precio a tu hijo Es que le quiero dar Lo mejor Le quiero dar Una casa Le quiero dar La mejor educación Le quiero dar Quiero que se vista bien Quiero que tenga juguetes Quiero que tenga Todo lo que yo no tuve Mujer Lo mejor Que le vas a dar Sos vos Tu palabra Que les consuele Como si Dios mismo Estuviese hablando A su corazón Tu tiempo Tu perfume Conoce tu voz Conoce tu corazón Lo sentía Desde que estaba En tu vientre Conoce tu sabor Aunque ya queda En el subconsciente Mamó De tus pechos No les cortes El alimento Para su alma Porque el ser humano Tiene una naturaleza Cuando viene a los pies De Cristo Anhela la palabra De Dios Sé la primera Biblia Sé la primera leche No adulterada En favor Del corazón De tus hijos Porque la mujer Es un puente De salvación Me encanta decirlo Me encanta hablarlo Le ruego al Espíritu Santo Que te lo permita Comprender No podés Anhelar Cosa superior Pablo lo dijo En estas palabras Cuando le habló A Timoteo En la carta Que él escribe A Timoteo Diciéndole Les leo Segunda carta Capítulo 1 Pueden pasarlo De la alabanza Me pasé 10 minutos Les pido disculpas Primera carta A Timoteo Segunda carta A Timoteo 1.5 Pablo decía Era un momento Re emotivo hermano Re emotivo Porque Pablo En esta carta Se despide De Timoteo Pero arranca En el primer capítulo Hablando De la fe De su hijo espiritual Aunque Pablo Nunca tuvo hijos Según la carne Pero él tenía hijos Recuerdan la carta A Tito Otro a quien él llamó hijo Acá a Timoteo Él le dice Yo me acuerdo De Timoteo De la fe No fingida Que tienes Verá que da gusto hermanos Lo que somos ya padres De ver a nuestros hijos Auténticos Que a pesar de que Las situaciones Es adversas Y pueden sufrir El rechazo O hasta la burla De los que están ahí Y que ellos Anhelan tener su amistad Su compañerismo Ellos no claudican Por eso Algo genuino Y aunque pasen mal Decís Bien hecho Timoteo Hago memoria De tu fe No fingida La cual habitó Primero En tu abuela Y en tu mamá Que hermosa porción De la Biblia La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro Que en ti también Mujer No podés anhelar Una labor Un trabajo mayor a este Porque no existe El ser una mamá cristiana El poder enseñarle Al corazón de tus hijos A aquellos que en el cielo Cuando los encuentres Ya no te van a decir mamá Sí porque habrá pasado Este tiempo Pero cuando estén Van a comprender perfectamente Esa mujer Fue mi madre Y fue un puente Entre mi corazón Y el corazón de Dios No va a haber premio mayor Para vos en el cielo No dejes que te extravíen De tu mayor función Como pastor me toca escuchar La vida de mucha gente Les vuelvo a abrir Con mucho respeto Hacia mi mamá Un aspecto de mi vida Donde mamá fue una persona Muy esforzada en su trabajo Tuvo en la reforma educativa Recurrió Todo el interior Del país Capacitando a los profesores En todo lo que iba a ser El nuevo plan de educación Que venía Para bendecir A los niños De la nación No es poca cosa ¿Saben qué dijo esta mujer? Que tenía nada más Y nada menos Que ese rol Si pudiese elegir De vuelta Me hubiese quedado En casa Hermano Yo no le predico A ustedes Mis antojos Es más fácil ser moderno Es más fácil secularizar Voy a rendir cuenta De lo que les estoy hablando Mamá No puedes anhelar Cosa superior Que estar cerca Al corazón De tus hijos O le pondrías precio A alguno de ellos Seguro que no Dios si le puso precio La vida De su hijo Para que los tuyos Los puedas encontrar En el día que Dios Nos reunirá A todos En esa mesa familiar Donde el Padre Eterno Te dirá mujer Bien hecho Buena sierva Buena sierva Fiel No anhelas ese día No te da cosquillita Al saber Que tu descendencia Tus hijos Son las saetas Del todo Poderoso Aleluya Nos ponemos en pie ¿Quién vino con su mamá? ¿Quién estaba aquí Con su mamá? Anda Abrácenle a su mamá Acérquense a su mamá Todo lo que vinieron Con su mamá Por favor Acérquense Y decirle Gracias Gracias por limpiarme La cola Decirle ¿Sí? ¿Le limpiaste la cola A tus hijos? ¿Quién vio le va a limpiar? ¿Verdad? Gracias por darme nombre Gracias por amarme Quiero pedirte ahora Que tomes tu teléfono Si tenés Si tu mamá tiene Teléfono Si está Le envíes Mamá Te amo Gracias Ahora toma tu teléfono Ahora Gracias No importa lo que ella hizo Estás abriendo camino En tu vida espiritual No dice si fue mamá buena O papá bueno Dice honra a tu padre Y a tu madre ¿Querés que te vaya bien En la vida? Hacelo Hónralos Dios Le usó Para que su plan Se manifiesta A través tuyo Toda Vida Tiene un plan Del cielo Decirle Gracias mamá Dios te usó Aún cuando Muchas veces No te diste cuenta Él usó Tu vida Te amo Si hay algo Perdóname Si tenés algo Mamá Te amo Yo te perdono Ahora Hazlo ¿Sí? Este es un momento Que el Señor Está usando Para bendecirte No te quedes atrapado No te quedes atrapada Cuando se abre la cárcel ¿Qué tiene que hacer el preso? Correr Salir Vivir El Señor Nos hizo libres Con genuina libertad Porque conocerán la verdad Y la verdad Hará libres En el nombre de Jesús Mientras le escriben a su mamá Cantamos al Salvador Que el Espíritu Santo Llene nuestros corazones Efraín Todas nuestras vidas Festejamos El diseño En la eternidad En la eternidad En la eternidad Buscará Alguien como tú No podría Encontrar Vida y verdad Todas las mujeres Todas las mujeres Cantan con fe Dios es un puente Dios Eres mi Dios Y llenas todo en mí La iglesia La iglesia declara amor Decimos al Señor Que lo amamos Te amo Te doy mis días Y el corazón Tú eres Mi fuente Por ti Respiro Por ti Es que vivo Estoy El Señor Te formó En el vientre De tu madre Él permitió Que salgas De tu matriz Y que respires Él hizo Que hoy Vivo estés Y un Impunto Quiero Estar Lejos Toda amargura Sale Mientras vas cantando Aleluya Estás limpio Estás limpia Te han comprado Con precio Todo dicho está Dice un nombre Jesucristo Eres mi Dios Y llenas todo en mí En mí Te amó Aleluya Te doy mis días Y el corazón Y el corazón Tú eres Mi fuente Por ti Respiro Por ti Es que vivo Te amo Aleluya Ya levantamos Ya levantamos nuestras manos Al cielo Quiero invitarle primero A las madres Y a las mujeres Por más que no hayan tenido hijos Que lo hablen Por la fe en Jesús Está viendo que hay un rol Un llamado Ineludible Sobre sus vidas Y dicen las mujeres Y dicen las mujeres Mi descendencia Lo digo Lo digo en el poder Les modelaré En el nombre de Jesús Amén Ahora nosotros Hombres y toda la iglesia Decimos Honraré A la mujer Que me diste Por mamá Yo Señor Extenderé mi mano En favor De su corazón Y tú me usarás Para hacerles entender Que han sido Bendecidas Por medio De mi vida En su vientre En el nombre de Jesús Me declaro Una herramienta De bendición tuya En favor de mi madre Seré de bendición Porque tu palabra dice Que soy Un hijo de Dios Por mi fe En Jesús Amén Padre bendigo A tu pueblo A tu iglesia Te pido que este mensaje A ellos les sirva Como una muralla Para proteger Todo lo que es El vínculo Que tienen familiar Que sea un tiempo De restauración Un tiempo de reencuentro Un tiempo Donde tu diseño De bendición Se desarrolla A través nuestro Y en favor De la comunidad Los bendigo Con estas palabras En tu nombre santo En el nombre de Jesús Lo hago Amén Y amén Le damos un aplauso A nuestro Rey Aleluya Aleluya Nos retiramos De empaque Te linda Somos Amén guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo